hola amigos qué tal bienvenido a nuestro canal la guía tutorial que te enseña a ganar dinero desde tu casa hoy apareció esta tarea ayúdanos a categorizar negocios una tarea que es muy común y conocida apenas paga seis centavos solamente que resolver cuatro o cinco tareas con cada sesión y cambio radicalmente ahora no aparece el nombre de la empresa nos dirigen el enlace que nos dan pues nos lleva directamente a una empresa nosotros tenemos que asignarle la categoría tiene que buscar el map pues tiene que buscar el yellow page quizás es un poco más complicada de momento porque bueno incluso está algo injusta lo hice en mi quiz y me expelieron 15 minutos después me habían asignado 80% estoy seguro que lo hice para 100% pero bueno me voy a conformar con el 80 que me dieron acabo de hacer la segunda tarea fíjate que ahora las categorías cambiaron totalmente no hay manufactura por ninguna parte de eliminar las joyerías y otro tipo de cambios que quizás lo hacen un poco más práctico por ejemplo ahora hay una categoría llamada building services que aquí entra todo lo que tiene que ver con construcción fíjate que hay contratistas generales hay contratistas de electricidad hay carpintería y contratistas especiales estos son los que hacen puentes y carreteras tiene también telecomunicaciones aire condicional de calefacción y otros servicios relacionados con edificaciones allí puede entrar por ejemplo impermeabilización pintura que no está y también podría entrar por ejemplo instalación de vidrios o drywall y ese tipo de cosas luego tiene productos digitales digital products donde está en los servicios de software aplicaciones libros música y otros medios juegos y videojuegos por supuesto blogs contenido escrito y otros productos digitales en educación ahora aparecen pues que te quiero de hogares de cuidado diario guarderías universidades escuelas de talento escuelas primarias y otro tipo de servicio educativo en entretenimiento y recreación ahora aparece boletería atracciones turísticas campos recreacionales bandas y orquetas musicales parques temáticos y circos tajilleras de fortuna realmente no sé qué es lo que traduce cines tienen también bueno aquí dice betting esto tiene que ver quizás con apuestas por fantasy sports esto debe estar relacionado con apuestas loterías que no aparecía anteriormente apuestas en línea y también aparece otro tipo de entretenimiento y recreación de productos y servicios financieros que anteriormente no existía ahora aparecen una cantidad de cosas bien interesantes que uno siempre tiene que colocar esto como servicios de negocio no especificados porque realmente no había nada en específico como para categorizarlo ahora aparecen los seguros como un solo aparece también fundaciones y donativos empresas o fundaciones que se encargan de residuos donativos aparece también a los corredores de negocio aparece cambio de moneda transferencias este tipo de cosas acá agencias de empeño una serie de cosas de inversiones servicios de inversiones que no aparecía ahora sí está moneda virtual aquí está todo lo que es cripto corris y aquí entra todo lo que es criptomoneda instituciones financieras luego aparece comida y bebida aquí donde está los restaurantes de bebida nocturna, dietas de productos tienen también otros lugares de comida y bebida cárteres exactamente no sé qué es lo que traduce por allá vamos a buscar servicios médicos está bastante específico ahora que tiene específico hay muchísima opción como para categorizar médicos y servicios de salud organizaciones de pie, organizaciones civiles, organizaciones de calidad, organizaciones religiosas, clubes, organizaciones políticas y otro tipo de organizaciones servicios personales básicamente es lo mismo que teníamos anteriormente pero ahora hay esta parte que no estaba, gimnasios y fitness no estaba como tal, ahora sí ya aparece también tiene los servicios profesionales, bien interesante servicios de salud, consulta, publicidad, impresión, servicios de abogados, computadores, reparación de computadoras, laboratorios de prueba, autoservicios, alquiler de vehículos, venta de vehículos aparece también comercio directo, comercio digital, limitarios, servicios gubernamentales, telemercadeo y otros tipos de servicios mientras que esta parte que no aparecía nunca ahora sí está bien específicos productos regulados aquí entran los productos acépticos, tabaco y cigarrillos productos para adultos servicios para adultos armas y municiones suplementos nutricionales en la parte de acá bueno se lee solo ok la marihuana en este caso aquí también dice productos relacionados ok hay bebidas hay comidas hay snacks aquí también hay consumo de para uso medicinal ok ventas bueno aquí aparece cualquier cantidad de cosas también tenemos lo que es transporte aquí están varias variadas así sin que no aparecía transporte de envíos embalaje agencia de viaje todo eso está acá resumido en transporte en esta parte de acá que bueno esto tiene que ver ya con coche esto tiene que ver con hotelería ok en la propiedad de alquiler hoteles ese tipo de cosas entonces ahora se hace como que más fácil resolver esta tarea quizás por eso le han bajado el precio pero de antemano te digo que me parece que es bastante práctico trabajarlo vamos inmediato como van a ver vamos entonces a visitar un primer enlace bueno este enlace nos está llevando a un sitio web que se llama Cramin America ok aquí fíjate que donde dice el sitio web aparece esta terminación ORG esto quiere decir que esto es una organización esto puede ser una fundación anteriormente se categorizaba como organización de miembros vamos a ver ahora de que se trata porque ahora hay que ser un poco más específico y se trata de una fundación que ayuda a la mujer supongo que mal tratada entonces acá nosotros venimos y vamos a colocar primero que si podemos identificar o podemos categorizar vamos a colocar ORG fíjate las opciones que nos salen ahora nos dice pues que organizaciones de caridad y servicio social tenemos organizaciones médicas tenemos organizaciones de miembros política, religiosa vamos a ver en que categoría podemos tener esto yo diría que esto puede ir acá en categoría de organizaciones de caridad ok entonces acá ahora venimos y decimos que esto es una organización de caridad o servicio social creo que es la que coincide o encaja mejor vamos con la siguiente ok aquí nos dice TED ideas worth spreading vamos a ver de que se trata esto acá donde dice about acá en la primera línea dice TED is non profit aquí cuando dice non profit quiere decir que esta es una organización sin fines de lucro ok entonces lo podemos colocar también en esta categoría vamos a entrar acá y buscamos acá entonces membership organization porque realmente si es una organización sin fines de lucro pues no es un negocio como tal ok entonces vamos a colocarlo de repente como organizaciones otras organizaciones de miembros vamos a colocarlo por allí vamos con la siguiente una breve pasadita a ver que es esto y definitivamente esto es una aplicación para la venta de o la compra de boletos deportivos entonces acá vamos a decir que si podemos categorizar porque también podríamos meternos por acá ok y dice aquí event ticketing pues aquí también podría ser porque de hecho es lo que vamos a colocarlo por acá a ver que pasa realmente lo que hacen ellos es tienen una aplicación para la compra y venta de boletos para eventos deportivos principalmente vamos con la siguiente ok aquí estamos en una página que se llama blueprint estamos buscando información si mira si necesitas traducirla le das clic derecho del mouse y la traduces al español ok aquí dice que ellos imparten cursos de preparación entonces en este caso acá vamos a decir que si podemos categorizar vamos a buscar en educación y luego en educación tenemos otro tipo de servicio educacional allí es donde deberían entrar los cursos ok vamos entonces con la última en este caso porque ahora sí creo que son cuatro o cinco no las conté realmente vamos a ver qué pasa con esta bueno en esta este caso pasa que han salido realmente unas tareas bien complicadas pero esto suena o se lee como una especie de software para optimizar el funcionamiento de una oficina básicamente es lo que entiendo acá ellos tienen un software que las empresas lo utilizan pues para trabajar de manera más eficiente entonces vamos a categorizar esto acá como digital products vamos a buscar acá como software como servicio y vamos a enviar nuestro trabajo a ver qué pasa estamos nuevos en la tarea porque lo cambiaron totalmente así que no perdemos nada a comprobar y bueno hemos pasado bien la tarea así que la estamos comprendiendo la estamos dominando me expelieron en el quiz me ajustaron a 80% ya he hecho dos tareas sin ningún tipo de error parece un poquito más práctico pero hay que volverse a habituar a los nuevos alcances de esta tarea bueno bien una parte nueva de la tarea que estamos viendo en este momento es que cuando por ejemplo nosotros abrimos un enlace que ellos nos dan y el enlace está roto tenemos que responder entonces que no en este caso pues yo coloque bueno el website no carga no se encuentra o simplemente es un hosting genérico en fin no funciona entonces ellos me preguntan que si la descripción debajo esta que está acá no me provee suficiente información como para que yo pueda categorizar este negocio fíjate lo que dice acá nosotros ayudamos a la persona a dar cosas que ya no necesitan a darle cosas a otros que ya ellos no necesitan esto me suena como que es una organización de caridad entonces si yo coloco que no va a estar bien porque ya me ha pasado varios ya me han salido varios casos pero digamos que esta información si me ayuda a categorizar vamos a buscar membership organization aquí está aquí se lo escriben mal en todo caso entonces vamos a colocar esto caridad y servicio social porque realmente cuando nos dicen esto se está refiriendo básicamente a esto a obra a donativos los donativos son bueno caridad ok entonces de algún modo nos están dando suficiente información como para poder categorizar fíjate en este caso si yo coloco acá que si por supuesto tengo que responder la tarea pero si digo que no entonces me dice que nosotros vendemos tickets para tomar clases de pintura o algo por el estilo entonces bueno vamos a intentar ver de que se trata esto aquí dice pinta y disfruta o festeja con tus amigos en un bar o restaurante bien leyendo un poco acá acerca de lo que es esta locura realmente no es un bar sino es más bien una organización de miembros ok porque ellos se unen cada noche para bueno básicamente para pintar pero lo hacen en cualquier lugar nocturno organizan un evento y lo hacen en un eventual un evento en una fecha específica no es todas las noches que tú vas a un bar a pintar y beber no en este caso organizan un evento en una fecha determinada y lo hacen bien sea en un restaurante en un bar en un club ok entonces esto es más una organización una organización de miembros como se puede ver acá que son muy panas se reúnen a brindarse ya estos son personas que se conocen entonces acá nosotros vamos a responder que si hay información suficiente para categorizar y lo vamos a categorizar como organización de miembros en este caso aquí membership organization creo que esta es la respuesta correcta a esta empresa vamos a pasar a ver enviar a ver qué pasa y estaba correcta nuestra apreciación bueno ya estamos cerca del 90% poco a poco hemos ido incrementando nuestro curso y lo importante es que hemos comprendido bien los nuevos alcances de la tarea y lo estamos compartiendo con todos ustedes se hace más fácil se hace más rápido son menos empresas y apenas paga 6 centavos anteriormente pagaba 10 pero vamos un poco más de la mitad y mucho menos trabajo de momento es todo lo que puedo compartir contigo querido amigo nos estamos viendo en un próximo vídeo